Este jueves la candidata gobernadora de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro Ramírez, visitó el municipio de Unión de Tula, acompañada de la candidata a la presidencia municipal Irma Ruelas, el candidato a diputado federal Diego Puga y la aspirante a diputada local Irma de Anda. Ahí, en el municipio de la región Sierra de Amula, se reunió con militantes, miembros del Consejo Político, campesinos y locatarios de Unión de Tula, donde firmó una serie de compromisos. La candidata por el PRI, PAN y PRD suscribió cuatro compromisos clave. El cambio y mejoramiento de la red intermunicipal de agua potable, la ampliación de la carretera federal del Distrito 18, fomentar la agricultura y la ganadería y dar atención a los servicios básicos, como el abastecimiento de agua, el manejo de residuos y el alumbrado público. Laura Aro expresó la necesidad de formar un equipo colaborativo entre todas las instancias de gobierno para lograr una realidad distinta en Unión de Tula y en todo el Estado. Por eso necesitamos construir una realidad distinta. Aquí en Unión de Tula, donde yo he tenido ya la fortuna de estar, donde tengo la gran fortuna y lo digo con mucho orgullo de ser la única candidata que ha recorrido cada uno de los 125 municipios, que he estado, que he hablado con productores, que he tenido la fortuna de hablar con muchas personas y conozco la realidad del Estado. La conozco bien. Antes Laura Aro visitó Juchitlán, donde les dijo a sus seguidores que está lista para defender nuestro hogar en alusión a Jalisco, señalando que aquí no va a entrar Morena ni sus aliados. Ahí hizo el compromiso de darle mantenimiento a todos los caminos rurales de Juchitlán, dar abasto equitativo de agua a todas las localidades y que exista atención médica a las 24 horas en la cabecera municipal. UDG TV Calacurante 4, Ignacio Pérez Vega.